Y así son, manipulando información Dicen la verdad y la mentira, en la misma oración Y así soy, en verdad ni sé por qué Y aunque sepa todo esto, tampoco he visto caer Y es que la cara es buena, siempre sale mala Y las que están bien buenas, el piquete no baja Y es que la cara es buena, siempre sale mala Te lo digo por experiencia, no te dejes llevar por la apariencia Si fueran meseras de asemillo o de propina Ella es la hostia, de oro en la vagina Quien la ve no la imagina, bebiendo porque es fina Cualquiera diría que es agua con vitamina Ella se cree la última copa del desierto Y siendo sincero, en verdad es cierto Ella es la razón de que yo siga despierto Saber manipular hasta los más expertos No gana por knockout, casi los deja muertos Y resucitan porque más de uno ha vuelto Cuando quiero olvidarse y dar otro gusto al cuerpo Termina en la playa o si no en el aeropuerto Hasta ahora ya no sale, pero hay excepción Y pa' donde va, no va a pasar lamentación Quiere distraerse siendo la distracción Y como recién janguea en la nueva revelación Y es que la cara es buena, siempre sale mala Y las que están bien buenas, el piquete no baja Y es que la cara es buena, siempre sale mala Te lo digo por experiencia, no te dejes llevar por la apariencia Si yo sé que estás buena, picheo, ni miro A muchas les gusta que yo ni les tiro Montamos de vaquera, que estamos al tiro Pa' morderte el cuello como los vampiros No abran los cristales por el humentín Este blon se hizo eterno, no tiene fin Joderla, pégatele y báilele Y si perrea, trinca, ponle un sprint Súdaste moviendo la rama, telín Y te deja el maquillaje como el destín Tú no me intimidas, esa no es tu ting Y si te lo meto, grito por fin Y es que la cara es buena, siempre sale mala Y las que están bien buenas, el piquete no baja Y es que la cara es buena, siempre sale mala Te lo digo por experiencia, no te dejes llevar por la apariencia Ey, ya Cuesta, cuesta, sián Dash, quality Lunari on the beat Max, cartel, music Las pegas, spatel, music Y es que la persona son bonitas, tu los amantes No te dejes va a tener hasta hoy Un filtro que va a tener Tien la cara es la baja